Ya tengo conmigo al compañero Oliver Mora, quien es miembro del Secretariado Provincial de la CTC y siempre nos trae estas noticias en momentos en que la unidad también de los trabajadores es básica para que el apoyo de Granma llegue hasta Guantanamo. Bienvenido. Quisiera que nos hablara entonces de cómo se ha movilizado toda la fuerza de nuestro territorio para así llegar hasta donde más falta es. Sí, buenas tardes Alain y para usted y todos los televidentes de este programa de la familia Frecuencia 12. Bueno, realmente el movimiento sindical cubano está también inmerso en esta contingencia de apoyo de solidaridad de todos los trabajadores a los damnificados del huracán Oscar en la provincia de Guantanamo. Bueno, realmente han sido numerosas las valijas que hoy se han estado recibiendo y todavía estamos en tiempo de seguir recibiendo de todos los colectivos laborales. Hay colectivos laborales que han ido directamente hasta Guantanamo como gesto solidario y desde el país hay sindicatos nacionales que ya están proyectados venir en caravana hasta la provincia de Guantanamo y ir recogiendo por cada una de las provincias. Decir aquí de todos los sindicatos que hoy tiene la Central de Cuba hay sindicatos que han tenido otras iniciativas de aporte a las donaciones y podemos dar a conocer que en el sindicato de Energía y Minas este sindicato hoy tiene un contingente desembarco del Granma en la provincia de Guantanamo con un total de 50 trabajadores entre linieros, especialistas, choferes, técnicos dentro de esto hay 20 jóvenes en representación de la Unión de Jóvenes Comunistas que también están apoyando en este sector de Energía y Minas. En el sindicato de la cultura podemos decir que el sindicato de la cultura hoy tiene una brigada artística con 23 integrantes de ellos artistas del teatro andante, de los teatreros, la guerrilla de teatreros, el teniente Rey, se realizó un videoclip en homenaje a los damnificados del huracán Oscar en Guantanamo. Se continúa la recogida del sector de la cultura en cuanto a donaciones especiales y valios. Y ellos también están realizando labores de construcción y de saneamiento de cada uno de los lugares donde fueron afectados. El resto de los sindicatos, ya les expliqué al inicio, tienen varias iniciativas también y el aporte ha sido bastante y se espera que se continúe aportando en toda esta etapa que se nos ha indicado. Aquí destacar algo importante que hoy en horas de la mañana llegó a nuestra sede del Comité Provincial de la CTC. Hay un grupo de WhatsApp que se llama Amigos para Siempre, que son de jóvenes y personas que de los años 80 estudiaron en Beguita 5, crearon una amistad en las redes sociales y hoy precisamente hicieron un donativo muy grande de ropa, calzado y aseo y otros artículos fundamentales y nos pidieron destacar esta labor que ellos están haciendo aquí en el programa Frecuencia 2 porque les dijimos que íbamos a estar aquí divulgando. Y nos pidieron destacar esa participación. Eso es importante porque no solamente son los trabajadores, sino también la sociedad de manera general le está dando su apoyo y parte de estos amigos son extranjeros. Hicieron una donación monetaria y sobre esa base pudieron entonces ejercer la compra de algunos recursos que hoy aportaron en este donativo de manera especial. La empresa de construcción también llevó una brigada para aguantar. Exacto, los compañeros de la construcción, es decir, todos los sindicatos de una manera u otra, los 15 sindicatos han estado aportando, pero quise destacar estos que son los que han tenido. En el caso de la alimentaria, los compañeros de conserva han hecho dos donaciones, los compañeros de la agricultura ya tienen prevista camiones que van con alimentos para allá, para la provincia de Guantánamo y dentro de unos días, creo que en esta noche salen los compañeros de la eléctrica para allá, para Guantánamo, con un donativo también que se lleva en nombre de la provincia de Grana. Creo que ha sido un aporte muy amplio en nombre de la Central de Trabajadores de Cuba. Bueno, por otra parte quiero destacar, ya en la parte nuestra de la provincia, nosotros estamos haciendo también nuestros aportes a nuestra economía, que es la recogida del grano, del café que está en su maduración. Ayer, precisamente, el 27 de octubre, hicimos una movilización de más de 800 trabajadores al municipio de Guisa y el municipio de Bueyarriba, donde estuvieron todos los sindicatos, los trabajadores, la comunidad y se ha estado cumpliendo con esta tarea. Y así esperamos que para este próximo domingo convocar a los sederistas, a la federada, a los trabajadores con su familia para las movilizaciones al café. Tenemos también brigadas de recogida a tiempo permanente en el municipio de Guisa, allá en La Plata, hay alrededor de 70 trabajadores que están allá y que ahora el martes regresan a la provincia nuevamente y se lleva otra reserva de fuerza para allá. Y hay otros que no quieren venir porque realmente están comprometidos y la maduración está en su punto, por las intensas lluvias que ha estado para esta parte de la montaña. El pico de la maduración justamente porque se adelantó por las lluvias que trajeron esas bandas de lluvias hasta Granma, así que esperamos que se pueda cumplir la tarea para que no se gotee todo ese café que está en las lomas de la Sierra Maestra en Granma. Y también Alain quisiera aprovechar ya este espacio que estamos aquí en el programa Frecuencia 12. El día primero de noviembre inicia la Jornada Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, del primero al 30 de noviembre, al cual haremos algunas actividades y este programa ya lo estamos invitando para un encuentro, nosotros divulgar las actividades que hoy tenemos para esta jornada como tal. Bueno, pues entonces agradecer y felicitar a todos los trabajadores y bueno, también a la CTC y a cada uno de sus sindicatos por sumarse a esta gran contingencia, a esta gran solidaridad que nos ha unido a todos con el bien común de los guantanameros y también por supuesto con la recogida del café y le esperamos próximamente para que nos dé otros detalles de este mes de la seguridad y salud en el trabajo. Gracias Lluber, vamos a otra pausa, luego estaremos recibiendo nuevamente a Janel Flores, pero no se vaya porque recuerde que al final estaremos recibiendo a un amigo artista de excelencia multipacético de nuestra ciudad de Bayamón.